Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar, ojalá que se secara el arroyo, el manantial. Ojalá nunca lloviera, ojalá se seque el mar, ojalá que se secara el arroyo, el manantial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo a pago. Ay, ay, es un buen manco que una gota de agua a mí me vuelva a pago. Ojalá que se secara la represa y la laguna, y una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. Ojalá que se secara, ojalá la represa y la laguna, la laguna y la represa. Y una gota de rocío, ojalá, ojalá no vea ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo a pago. Ay, ay, es un buen manco que una gota de agua a mí me vuelva a pago. Ay, ay, es un buen manco que una gota de agua a mí me vuelva a pago. Tirarme a mi agua de coco, ojalá que se secara, que se secara, que se secara. Todas las marcas de coco, todas las marcas, para que nadie pudiera. Ay, ay, es un buen manco que una gota de rocío, ojalá no vea ninguna. Tirarme a mi agua de coco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo a pago. Ay, ay, es un buen manco que una gota de agua a mí me vuelva a pago. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal!